Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste juzgando Pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque al perderte terminé ganando Y se ha terminado No quiero tus besitos ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Y en mi corazoncito hoy te a ti será Qué pena me das Si te vieran como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya les diré final A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo tu doble vida voy a beber Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Ya andamos los rincones llorando y yo ya te lloré Donde apareció otra poquita y a ti te escondí tú Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tus besitos ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Y a mi corazoncito hoy te dice nada Qué pena me das Si te vieran como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya les diré final A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo tu doble vida voy a beber A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo tu doble vida voy a beber Solo tú, no necesito más Te daría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista no funciona en mí Después de amarte compro a mí Y no estaría tan mal Probarte otra mitad No me importo si arruinaríamos nuestra amistad No me importo y ya que más no Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Me fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando Solo tú, no necesito más Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Como fue Que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Y así es como se nos va pasando el tiempo Siendo la protagonista de este cuento de pasión Y nada, nunca más nos separó Ella más Que nunca termine esto, por favor Supuestamente la primera fue culpa del alcohol La segunda y la tercera no había de qué excusarnos Comencemos de a poco a aceptarlo La mitad del lado estaba quedando Y por cosa de la vida terminamos juntándonos Yo siempre soñaba con vos Y entonces el amor Nos tiene de real Seré tu eterna enamorada Y te aseguro que Todas las noches te amaré Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Como fue Que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Debes ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? 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 Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí en Navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿Dónde estás? Dime a ver Me perdiste de vista Ahora con otro con quien vacino en la pista Algo si no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con esta parte Tengo este body sin hacer deporte No, 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 nada va a ser que me importe Porque mi brujo la hacía cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Si a cajón lo que esa noche no dimos Ey, lo que esa noche no dimos Más que enloquece que quieres saber ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Dime mai, que es la que hay Esa night, te queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Soca un rato, que estás sola Ya me vieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a su otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva Baby, vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora el clima después me he ido Ya es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh... Antiste ya menacoste, apareciste en enero Jugué vacaciones, voto en que otro aparecio primero Tenés meимся balajando y eso que no es galahina Cómo mucho me esta mirando Y eso que no soy vitrina Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos papi, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Tini, 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 mua Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigos Por favor Miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Por fin Tini, 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 tini La nena de Argentina Por fin Vamos, amiga Vamos, amiga Ojalá Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquí ya ves Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Ojalá con Lala que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma, ya no tengo cama Ey, pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engaña No me engaña nunca más Sabe que de mí no te olvidará jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l laughter después de salir del club Porque ninguna noche me mata baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l laughter después de salir del club Porque ninguna noche me mata baby Si no me mataste tú Si una vez me engaña No me engaña nunca más Ey Sabe que de mí no te olvidará jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él Música La lady, lady году 2022, baby Retumba a la bocina Música La nena de Argentina Hoy volví a nuestra casa Y la vida más vacía Porque la día que pasa está más fría Pero ya falta Pensarte tanto te costo Suelo llevarlo bien hasta Que tu nombre vuelve Mi mente se pierde Nada lo resuelve Y yo intenté con toda mi cosa Pa' que no, oh yeah Amor, nunca déjame doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo pared Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? ¿Qué fue que pasó? Entre nosotro dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón, jamás te importó Baby Díganlo, qué fue que pasó Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón, jamás te importó No, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme, soñarte, me estresa Si yo que vi pasar el tren de la tristeza Tú eras la chofer Ya perdí la fe Y me sale a estrenarte tanto Y a la vez no te quiero ver Y cuando me levanto No sé qué carajo era lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo Debí hacerle caso al que dijo El que la sal se la paga Y el que hermano tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que traje nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Incluida bien, a veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no estás Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces en mi mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenena Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no Dímelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Sin mi corazón Jamás te importó No, no ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor No hables de amor Cuando yo llego todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Se fue internacional la nena de Argentina Me escucha y se habla y sube la fila y rubina Sonando en la disco, en el barrio, en la oficina Y en cada coche retomando la bocina La pista me dijo maltrátame, pártame Y si me lo pide se lo voy a dar Con ese flow atácame, desácate En San Algota la voy a hacer trabajar No hay nadie que me tumbe En esta casa no hay peligro de derrumbe Lo que yo diga no me incumbe Yo estoy haciendo paro como de costumbre Cuando yo llego todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Si sueno yo se activan, la cadera poniéndose agresiva Mis perros te dejan terapia intensiva Lo pongo loco y no soy sativa Ey, 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 bien duro descolocando la palda Tanto culo que se le sube la falda Sueno yo y empiezan a mover la nalga Sabes bien que de esta nena no se salga Cuando yo llego todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Se fue a Internacional la nena de Argentina Me escucha y se habla y sube la Billy Rubina Sonando en la disco, en el barrio, en la oficina Y en cada coche retomando la bocina Pa' que los dos se enrocen Subiendo el calor estamos sacudiendo el pelo Pa' que los reboten, choquen Acá no hay pudor y esta gata tan en celo Hasta va junto a las poses Tantas poses que parecemos modelos Acá todos se desconocen Mientras que el sudor está chorreando por el suelo Mientras que el sudor está chorreando por el suelo Venimos escuchando recién a María Becerra Con su nuevo tema, La Nena de Argentina Como siempre, primero aquí En Radio Berraco ¡Suscríbete! 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 Lo que ahora es la eternidad Debe ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista No funciona en mí Después de amarte compro a mí Que no estaría tan mal Probar tu otra mitad No me importo si arruinaríamos nuestra amistad No me importo y ya que más no Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Me fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debe ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debe ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Y así es como se nos va pasando el tiempo Siendo la protagonista de este cuento de pasión Y nada, nunca más nos separó Que nunca termine esto, por favor Supuestamente la primera fue culpa del alcohol La segunda y la tercera no había de qué excusarnos Comencemos de a poco a aceptarlo La mitad del lado estaba quedando Y por cosa de la vida terminamos juntándonos Yo siempre soñaba con más Y entonces el amor Nos tiene de real Seré tu eterna enamorada Y te aseguro que Todas las noches te amaré Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debe ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Que más pues ¿Cómo te ha ido? Que más pues ¿Cómo te ha ido? Checame Que más pues ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de Navidad y Santa no te ha traído Pero que más pues ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama esta me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver No me vengas con esa actitud No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche no dimos Ay, lo que esa noche no dimos No me vengas con esa actitud No me vengas con esa actitud Se acabó un rato Que estás sola, ya me vieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva Baby, vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora, ¿qué más después? Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar Par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver que yo voy Voy Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar Par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver que yo voy Voy Yo a ti te llamé en agosto, apareciste en enero Pude vacaciones en Boston y otro apareció primero Me estás embalajando y eso que no es golosina Como yo me estás mirando y eso que no soy vitrina Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si las miradas mataran tan, tan, tan Tú ya no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solos bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Si las miradas mataran tan, 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 tan Tú ya no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solos bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Tini, 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 mua Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Porfa, miénteme Porfa, miénteme Porfa, miénteme Vamos, amiga Vamos, amiga Ojalá Antes de mi cumplea Te ponías una alarma Yo no tengo tiempo Y menos paciencia Con tantas mentiras Ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engaña Ojalá que me amas Porque quizás ya me la sé Ojalá Ojalá que sufra Cada vez Cada vez Cada vez La lady, baby La lady, baby Twenty-twenty-two, baby Retumba la bocina ¿Quién llegó? La nena de Argentina Desde tu pico, amor Desde el espacio, mami Desde tu pico, amor Desde el espacio, mami Y la vida vacía, por cada día que pasa, está más fría Pero ya falta, pensarte tanto te costa Suelo llevarlo bien alta, que tu nombre vuelve Mi mente se pierde, nada lo resuelve Y ahí, te entré, contó, dame cosas pa' que el amor Oye, amor, nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer, el recuerdo del ayer Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Jamás te importó, baby Dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Jamás te importó, no, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme, soñarte, me estresa Si yo que vi pasar el tren de la tristeza, tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí, ya perdí la fe No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo Debí hacerle caso al que dijo El que las hace la espalda Y el que el mayor tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que saca nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Incontable las veces que fallé Si no fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no estás vos Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces en mi moparedón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo Jamás te importó No, no ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor No hables de amor Cuando yo sigo todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Se fue internacional la nena de Argentina Me escucha y se habla y sube la fila y rubina Sonando en la disco, en el barrio, en la oficina Y en cada coche retomando la bocina La pista me dijo, maltrátame, pártame Y si me lo pides se lo voy a dar Con ese flow, atácame, desácate Esa nargota la voy a hacer trabajar No hay nadie que me tumbe En esta casa no hay peligro de derrumbe Lo que yo diga no me incumbe Yo estoy haciendo paro como de costumbre Cuando yo sigo todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Si sueno yo se activan Las caderas poniéndose agresivas Mis perros te dejan terapia intensiva Los pongo locos y no soy sativa Ey, ey, bien duro descolocando la espalda Tanto culo que se le sube la falda Sueno yo y empiezan a mover la nalga Saben bien que de esta nena no se salga Cuando yo sigo todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Se fue internacional la nena de Argentina Me escucha y se habla y sube la fila y Rubina Sonando en la disco, en el barrio, en la oficina Y en cada coche retomando la bocina Esto es pa' que los dos se enrocen Subiendo el calor, tamo sacudiendo el pelo Pa' que los reboten, choquen Acá no hay pudor y esta gata tan en celo Hasta va junto a las poses Tantas poses que parecemos modelos Acá todos se desconocen Mientras que el sudor está chorreando por el suelo Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z Radio Berraca. Ponlo en automático, semifanático, ¿cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático, ¿cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape, hagamos un corron con ese bate. Dígame usted si me permite que lo desbarate, quiere que el cinturón te lo desate. Damos luz verde y se va a caer la bandera, activo pa' empezar la carrera. Esto está muy lento, creo que me tiene en primera, dale a fondo papi, acelera. Y como el party, vamos a meterle gasolina, este Ferrari ahí. Sabes que es madina Argentina, que no cunda el party, que esta noche no se termina. Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina. Y dentro del auto nos armamos un party, los cuerpos bailando al ritmo de dale, don, dale. Tantos gritos que se rompen los cristales, es que usted está alterando mis signos vitales. Ponlo en automático, semifanático, ¿cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático, ¿cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. Los pisos privados, yo soy tu headliner. Estamos saltando, no somos los writers. Con este calor se sobrecalientan el aire, y cuando tú me tocas me prendo como el rey. Y como el sariari, vamos a meterle gasolina, este Ferrari, Ari. Sabes que es madina Argentina, que no cunda el party, que esta noche no se termina. Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina. Ponlo en automático, semifanático, ¿cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. Ponlo en automático, semifanático, ¿cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa, y que solo sean testigos los parabrisas. La lady, lady, baby, 20, 22, baby, eres tu mala bocina, que llevan la nena de Argentina. Entendí que fue una mala partida, porque con mi corazón terminaste juzgando. Pero pa' que sepa' no estoy arrepentida, porque al perder te terminé ganando. Y se terminó, no quiero tu besito ni tu falso amor. No mandes regalitos, no pidas perdón. Que mi corazoncito hoy te atizarán. Qué pena me das, si te vieran como ven y si me robas. Pero puertas de afuera eres un galán, y a tus telenovelas ya les diré ganarán. A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós. Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no. De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé. Ni por un segundo a tu doble vida voy a beber. Lady. Lady. Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé. Ya me van los rincones llorando y yo ya te lloré. Y se terminó, no quiero tu besito ni tu falso amor. No mandes regalitos, no pidas perdón. Que mi corazoncito hoy te atizarán. Qué pena me das, si te vieran como ven y si me robas. Pero puertas de afuera eres un galán, y a tus telenovelas ya les diré ganarán. A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós. Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no. De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé. Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver. A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós. Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no. De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé. Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver. Solo tú, no necesito más. Te daré lo que ahora es la eternidad. Debes ser perfecta para... Perfecta para... Perfecta para mí, mi amor. Tan pronto yo te vi, no pude descubrir. El amor a primera vista no funciona en mí. Después de amarte compro a mí. Que no estaría tan mal, probar tu otra mitad. No me importo si arruinaríamos nuestra amistad. No me importo y ya qué más, no. Éramos tan buenos amigos hasta hoy. Que yo probé tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto. Me fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal. Lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando. Te seguí besándome. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dura la eternidad. Debes ser perfecta para... Perfecta para... Perfecta para mí, mi amor. ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debes ser perfectamente, exactamente. Lo que yo siempre soñé. Y así es como se nos va pasando el tiempo. Siendo la protagonista de este cuento de pasión. Y nada, nunca más nos separó. Que nunca termine esto, por favor. Supuestamente la primera fue culpa del alcohol. La segunda y la tercera no había de qué excusarnos. Comencemos de a poco a aceptarlo. La mitad del lado estaba quedando. Y por cosas de la vida terminamos juntándonos. Yo siempre soñaba con más. Y entonces el amor Nos tiene de reen Seré tu eterna enamorada Y te aseguro que Todas las noches te amaré Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para... Perfecta para... Perfecta para mí, mi amor. ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debes ser perfectamente, exactamente. Lo que yo siempre soñé. Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para... Perfecta para... Perfecta para mí, mi amor. ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debes ser perfectamente, exactamente. Lo que yo siempre soñé. Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para... Perfecta para... Perfecta para mí, mi amor. Queda igual a veces... ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te crees? ¿Cómo te crees? ¿Qué más, pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Sigues soltero? ¿Ya tienes marido? Sé que es personal. Perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído Pero qué más pues, que ha habido Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar, par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro con quien vacilo en la pista Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con esta parte Tengo este booty sin hacer deporte No, 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 nada va a ser que me importe Porque mi brújula se cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Si a cajón lo que esa noche no dimos Ay, lo que esa noche no dimos Mamá, que lo que sé que quieres saber ¿De dónde estoy? ¿De dónde estoy? Dime Mai, que la que hay Esa madre, te quedas nice Phoo, de tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tus acts Soco un rato, que estás sola, ya me vieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a su otra liga, pero tú estás por encima Vamos a hacerlo, aprovecha el clima Tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo, que está rico el clima ¿Cómo fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora el clima después me he ido Ya es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Chantiste llamé en a coste, apareciste en enero Pude vacaciones post, aunque otro apareció primero Me estás embalajando y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Baby, fluyo, aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa, porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesas Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos Amigo, por favor Miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo, que importa Si la vida es una sola, que importa Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento Que nos, que nos, que nos, que nos importa Si la vida es una sola, que importa Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento Que nos importa Por fin Tinitinitini, la nena de Argentina Por fin Vamos, amiga ¡Gracias!